Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Don Roberto, el impostazo de Sánchez está haciendo ya mella en los grandes bancos. ¿Esto cómo puede afectar al conjunto de las grandes empresas? Ya la banca ya sabemos que está afectando negativamente. Y esto además, ¿cómo podría ser un auténtico castillo de naipes? Porque podría afectar a toda la economía española, ¿no? No, vamos a ver. Desgraciadamente es lo contrario. Es lo contrario. Es una auténtica vergüenza que los grandes bancos, aunque no es nada extraño, el Santander es prácticamente el dueño del país, a todos los efectos, aunque no sea el mayoritario, pero es el que le presta el dinero y todas estas cosas. Es una vergüenza, señoras y señores, que estos tíos en plena campaña electoral permitan o manipulen la situación para permitir que estos golfos, que este miserable saqueador, traidor, analfabeto de Sánchez, diga, urbi et orbi, que ha sacado un impuestazo, que le ha quitado no sé cuánto dinero a la banca, porque él es un hombre muy social. Vamos a ver. Esta noticia es falsa, no en su contenido, en lo que está significando y beneficia extraordinariamente a Sánchez cara a las elecciones. Y eso es una vergüenza del Santander, del BBVA y de todos los demás. ¿Por qué digo esto? Bien, primero estamos hablando de una cantidad irrisoria, 747 millones en unos beneficios que son de decenas de miles de millones, de decenas de miles de millones. Porque habla la noticia de que si le ha quitado los beneficios, pero ¿qué narices le va a haber quitado los beneficios? El Banco de Santander le ha quitado un millón de euros y ha ganado dos mil y pico. Pero es que, además, estos tíos, y me estoy refiriendo al Santander, al BBVA, al Sabadell y demás hermanos mártires, y ahora lo mismo la Caixa, naturalmente, bueno, han cargado todo el impuesto que, digamos, que sería a pagar durante todo el año, lo han cargado en el primer trimestre. ¿Y por qué lo han cargado estos miserables todo en el primer trimestre? Para que beneficie electoralmente a Sánchez. Es auténtica vergüenza, de auténtica vergüenza. 747 millones. Ahora les cuento lo que pagamos los demás. Los ingresos tributarios, el expolio fiscal de España, ha supuesto el año pasado, en el año 2022, un récord histórico de todos los tiempos. 250.000, 55.000 millones de euros. Nos han robado a los españoles, a través del IRPF, con las retenciones al trabajo, a través del IVA, más de 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. Sánchez es el líder europeo en subidas de impuestos. Ha aprobado ya 42 subidas de impuestos y 17 subidas de las cotizaciones sociales. Y sale este tío de gran campeón por 700 millones de mierda que le ha... Roberto, no diga a usted esas palabras porque estamos hablando a un público y merecen un respeto. Es que es una vergüenza. Ya, pero utilice otras palabras. Al público no se le respeta diciéndole mentiras. Ya, pero ve. Al público hay que hablarle con educación y esa palabra es muy fea. Bueno, vale. Pues la cambio, si te parece. Vale, perfecto. No es de recibo que los bancos hagan esta cosa. Porque además es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque, de otro lado, el gobierno les permite que suban los intereses al público al máximo y no hayan subido los intereses a los depositantes. España es el país de Europa donde más, mejor dicho, donde prácticamente no se ha subido nada a los depósitos de los ahorradores españoles y donde más han subido los impuestos, bueno, a las familias, a las hipotecas, a todo lo que ustedes quieran. Hasta el punto de que la diferencia entre intereses, es decir, la ganancia por intereses, entendiendo como tal la diferencia entre los intereses activos y los pasivos, es la mayor de Europa. Y ahí hay miles de millones. Es decir, por un lado, les hace pagar 747 millones, que en lugar de anualizarlo, que es lo que se hace siempre, van los tíos y lo cargan al primer trimestre para favorecer electoralmente a esta panda de sinvergüenzas, de ladrones, de saqueadores, que están llevando a España a la ruina más absoluta. Ahora, comprenderá usted, don Jesús Ángel, que esto no hay por dónde cogerlo. Y esto hay que denunciarlo. Yo no sé lo que va a hacer el Mindundi de Feijó. Pero lo que tendría que hacer era denunciar este tipo de prácticas, lo que le llevaría a un enfrentamiento con la banca, cosa que, por lo tanto, no va a hacer. Porque la banca está jugando aquí, en el equipo de Sánchez. Y eso es intolerable. Yo lo que sí les digo a todos los españoles, que cojan su dinero, primero que saquen el dinero que necesiten para vivir un año y lo dejen en su casa. Porque en que les paguen cero y al final les acaben, acabemos quebrados, como Grecia, porque lo estamos. Simplemente nos está manteniendo el Banco Central Europeo desde hace cuatro años. Bien, eso por un lado. Y por otro, que cojan bancos extranjeros que trabajen en la banca minorista, que no hay muchos, pero sí hay algunos, que sí están pagando intereses, que sí están pagando intereses, como Dios manda, para los pasivos que colocan ahí los ahorradores. Y si no, y si no, cojan ustedes y váyanse a Portugal, o váyanse a San Juan de Luz, o a Biarritz, y lo digo por Cova Perpiñán, y pónganlo ustedes en un banco francés allí, que les van a dar muchísimos más intereses. Y esta banda de sinvergüenzas resulta que el impuestazo, le llaman, el impuestazo. Pero qué impuestazo ni qué narices. Si es una cantidad irrisoria comparado con el dinero que se están llevando ellos por el diferencial de intereses activos y pasivos, que es escandaloso y es el mayor de Europa. Verdaderamente, no sé qué decirle. Mire, nada más, esto termino. Lo que ha dicho lo ha dejado muy claro, don Roberto. La mitad de los países de la eurozona han bajado la presión fiscal. Y la otra, que lo ha aumentado, lo ha aumentado tres veces menos que España. Sánchez es el líder de Europa subiendo impuestos. Y únicamente digo una cosa, que ya termino. Publicaba la prensa el viernes pasado, a última hora, el gobierno promete a la Unión Europea crear un millón de empleos y bajar del 10% del paro en 2026. Eso es de una falsedad tremenda. Y que la Unión Europea se preste a aceptar el que le manden esto, que es un panfleto electoral, que es mentira, que ellos saben que es mentira, que ni va a crear un millón de empleos. ¿Se acuerda usted de los 800.000 empleos que decían...? De Pedro Sánchez. Que fueron luego cuatro millones de parados. No, bueno, cuatro millones de parados, sí. No, no, me estaba... Roberto, tenemos que cortar con usted. Reciba, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo. Venga, gracias a vosotros.